Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. ¿Qué me gusta comentando desde mi habitación? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy os traigo filtraciones, algunas cositas curiosas y por supuesto cómo conseguir, como habréis visto en el título, los Pro League Packs, por así decirlo, las skins de Pro League completamente gratis. Así que vamos al lío, no me enrollo porque hay muchas cosas que comentar. Cierto, dentro de poco voy a sortear una cuenta con 7 élites de PlayStation, ¿vale? Así que una cuenta de PlayStation con 7 élites completamente gratis. Si os pasáis por mi canal de Twitch estáis suscritos, así que ya sabéis, al lío a mi canal de Twitch para participar en el sorteo, que haré pues, no sé, dentro de un par de días. Bueno, vamos con este pequeño vídeo que muestra una cosa que la verdad es que está bastante rota. Es bastante importante que aprendáis a hacerlo porque yo creo que van a tardar mucho en arreglarlo y la verdad es que lo va a usar todo el mundo. Así que al loro con esto porque vais a quedar flipando, ¿vale? Como veis, hay un Sledge aquí metido y está la Melusi viendo un poquito cómo está piqueando. Y fijaros cómo piquea, se ve un poco pixelado, pero bueno, se comprende. Fijaros cómo está piqueando, está piqueando mientras acuchilla. Fijaros, habéis visto lo rápido que ha salido, porque no sé si sabéis que ahora cuando acuchillas te quedas inclinado, ¿vale? Lo vais a ver, fijaros, si acuchillas te quedas inclinado y fijaros lo que ve Sledge y lo que ve la Melusi. Es completamente de broma, ¿vale? Fijaros en el Sledge lo poquito que asoma esa segunda vez, que se ve como un minibrazo a pasar. Y en ese minibrazo que asoma el Sledge, él fijaros todo lo que ve, ¿vale? Esta es la primera vez que acuchilla, que ve bastante, pero la segunda, fijaros que la ve perfectamente, ve perfectamente toda la sala y él solo ha asomado un brazo. O sea que esto es algo que va a estar bastante roto, ya pasó con el QE spam y con el dropshot. Así que, pues bueno, volvemos a tener esto por aquí dentro del juego. ¿Será injugable? Pues no, creo, porque es algo bastante específico para limpiar algunas salas. Pero bueno, está bien, yo creo que lo sepáis, pues para que estéis al corriente de que se pueda hacer semejante truco. Bueno, continuamos con otra serie más de filtraciones. Si en este caso es que Rainbow is Magic vuelve, ya está, por supuesto, comprobadísimo. Como veis es una extracción del TS, ¿vale? Así que nada, tendremos un evento de Rainbow is Magic, que ya sabéis que es sacar al oso de peluche este del avión. No se sabe si volverá a ser en el mapa de avión o qué, eso todavía no lo han extraído los leakers, pero bueno, sabemos que va a haber un Rainbow is Magic. Más cositas interesantes. Después de Showdown también, como veis, 5 agentes, Twitch, Glass, Ash, Capitao y Maverick, que creo que eran los originales de Showdown, así que aquí los tenemos con sus respectivas skins. Y lo curioso, ¿vale? En la defensa tenemos a Caveira, a Rook, a Maestro, a Libby y a Kaid. Y bueno, lo curioso, bueno, y recluta por si alguien, lo que sea, ¿vale? Lo curioso de este evento es que parece que se va a hacer en Oregón, pero me parecería un poco extraño que fuese en Oregón. Volverá la skin, imagino, de la escopeta del evento, que la verdad es que joder, que rabia, porque yo la perdí con la cuenta que perdí, así que bueno, se podrá volver a conseguir, como veis, hay que defender a Daddy Yankee, ¿ok? Te lo ponen aquí, ¿ok? Y nada, aquí están los atacantes, let's go Cowboy. No sé si será en Oregón, ya os digo, esto a lo mejor va a hacer un mapa nuevo. Lo dudo, porque si son eventos arcade, no creo que haya un mapa nuevo, pero bueno, molaría que volviesen a traer el mapa de Showdown que hubo, porque eso ya está creado y no les costaría nada. Pero bueno, ahí lo tenemos, luego por aquí Kaid con sus skins. Parece que va a volver a ser todo igual que antes, así que se volverán a poder conseguir las skins, a lo mejor, o no, a lo mejor no hay alfapack, si simplemente es para jugar. No se sabe, pero bueno, aquí está todo. Black Bear por aquí sale, que no sé por qué muy bien sale Black Bear y Monty. Esto no sé, imagino que será para el Rainbow Witch Magic, supongo. Y nada, aquí está la imagen del menú de Rainbow Witch Magic. Luego, más cositas, ¿vale? Que esto os lo amplío también. Bien, el señor Outis, ¿vale? Tiene dos leaks de Parasite, ¿vale? De Rainbow Six Parasite, Training Mode, que tendrá el modo Zombies, bueno, el nuevo juego de Rainbow Six, que va a ser de Zombies. Y luego esto del RERC-8 Disrupts, ¿vale? Que dice que hace a los enemigos indetectables por una duración media y requiere recarga después de usarse. No sé, debe ser alguna especie de habilidad nueva que tendrán los agentes para poder huir de los Zombies cuando estemos jugando el Rainbow Six Parasite, que por supuesto lo subimos al canal y todo el rollito, ¿vale? Luego, más cositas, más cositas. Esto, ¿vale? La skin de... Ah, no me sale ni el nombre de la serie, chicos. De... Oh, de Rick y Morty, perdonad. Como veis, esta es la skin del arma, que luego se ve mejor, ¿vale? Luego hay una imagen que la vais a ver mejor. Que tiene ahí el pepinillo, creo, que para tirar de la recarga. Y como veis, va a venir con un Attachment Skin que imagino que será exclusiva para este arma. Que no será un Attachment Skin, o sea, una skin de accesorios, perdón, que me he puesto bilingüe, para todos, para todas las armas. Simplemente será para esta SMG-11, ¿vale? Luego, más cositas. Esto también, otra filtración muy interesante. Y es que, como veis, se ve el... Bueno, es que se ve muy pequeñito, pero bueno, se ve que pone comando y agujo. O sea, es la build de Ikun. Y como veis, tiene un gadget nuevo que se llama Bomb Stick. No tengo ni idea de qué puede ser, la verdad. No tengo ni la más remota idea. Pero bueno, que sepáis que lo más seguro es que tengamos algún accesorio nuevo para quizás IQ, concretamente para bufearla, o quizás para algunos agentes, que se llama Bomb Stick. O sea, que es que... Significa vaya... No sé, será de explosión y stick de pegar. Debe ser algún tipo de adhesivo explosivo. No tengo ni idea, chicos. No tengo ni la más remota idea, pero bueno. Ahí está, ¿vale? Para que lo sepáis. Seguimos mirando cositas. Vale, esto es muy interesante. Y es el evento, ¿vale? Que va a salir esta season. Vamos a verlo. Ya os doy mis impresiones, ¿ok? Como veis, va a ser en Outback. En un Outback un poquito como quebrado, roto. De hecho, se veía un poco Outback como con un poquito de rework, quizás. Igual veremos alguna cosita de las que entraran en el rework de este mapa. Y, bueno, como veis, tienen un ambiente muy deteriorado, ¿no? Muy roto. Hay algunas marcas, como veis, en las puertas. El personaje de ataque, como veis, le da un botón. Fijaros que en las puertas tiene esos botones y demás. Y ese botón, no sé muy bien para qué servirá, pero si lo veis ahora, ves que lo estuvimos viendo el otro día en directo. Cuando sube aquí arriba, hay una especie como de, pues, no sé, no sé qué es esto, la verdad. Pues una especie de coso, ¿ok? Que, nada, que si lo activa, como veis, se gana automáticamente. O sea, no sé si será alguna especie de modo de juego en el que tienes que activar un botón, como ha hecho en este caso Ash, que activa este cetro y cuando vas al cetro, ganas. Pero, curiosamente, hay un canister que, no sé si sabéis, hace, pues, no sé, cinco días, seis, no, un poquito más, ¿no? Como una semana o por ahí, subí un vídeo jugando un modo de juego oculto que había en Rainbow Six. Estuvimos jugando en privadas con subs y era un modo de juego que estaba muy bien porque consistía en una especie de capturar la bandera, ¿no? Un enemigo llevaba una especie de bandera que era un canister y tenía que huir y el resto tenían que cazarle, ¿vale? Pues esto parece que va a ser un poquito como lo mismo, ¿vale? Me da un poco ese aire de que es este modo rescatado, ¿vale? Fijaros que aquí está el cetro que decíamos y si lo coge, ¿veis? Se lo echa al hombro, se pone de color verde el personaje, o sea, que es que se le ve a la lengua. O sea, sabemos que es él el que lleva el cacharro y parece que se puede esconder y demás y el resto de atacantes le tienen que encontrar y tendrían que matarle. O sea, que está bastante guay en ese aspecto, ¿no? Es una especie de capturar la bandera cuando muera, suelta, cuando muere, soltará eso y si lo cogen los atacantes, pues también ganarán. Lo que no sé es para qué son los botones y demás. No tengo ni idea. Y fíjaros cómo se ve al smoke, ¿vale? Ahí lo mata para coger el gadget y como veis, pues lo puede llevar. Es verde fosforito. No sé, parece un poco el evento de Halloween, pero bueno, para Halloween aún queda muchísimo. O sea que, no sé, curioso, curioso. Bueno, ahí veis que están esos botones verdes que a lo mejor sirven para bloquear puertas o algo así. No, no sé, no tengo ni idea. Vale, ahí veis que lo suelta y... A ver si lo coge Flores. Yo creo que si lo coge Flores se sacaba la partida directamente. A ver que aquí estarían hablando, pero bueno, está por aquí... Bueno, el mapa está ambientado, increíble, ¿eh? A ver si sale para la calle, se le detecta, obviamente, sí, todo normal. Aunque tarda un poquito más en detectárselo, ¿eh? Me ha dado la sensación, pero bueno. A ver si, sobre cuánto queda. No, vale, no queda nada de vídeo. A ver si lo coge el Flores, que yo creo que... O no, igual no lo ve siquiera. Porque está como... Sí, sí lo ve. Y si lo coge, se acabará la partida, no imagino. Tarda un rato, sí, que es como una desactivación. Y acaba la partida. Bueno, así que ahí tenéis esa filtración del evento, que la verdad es que está bastante guay. Y luego más cositas, ¿vale? La escopeta de Muten, que va a ser en esta referencia de Rick y Morty. Ahí está. Fex and Gun, Shot Me, Standoff, ¿ok? Y bueno, ahí está. Pues una skin... Está bien, la verdad es que es diferente, ¿no? Porque le cambia el formato al alma. A mí me gusta. Yo, bueno... Seguramente me compre este pack, porque está muy guapo. Y... Oye, pues yo creo que tengo el hielo negro. Pues lo sustituiré por esto. Que la verdad es que está más guapo que el hielo negro. Y luego esto es lo que os decía, que aquí está la broma. O sea, la recarga que viene de esta referencia. Yo no he visto la serie, así que lo siento mucho. No soy un entendido de Rick y Morty. Pero bueno, ahí está el este. Y aquí, como veis, no tiene el attachment de skin puesto. Y... Y bueno, así quedaría el alma. Y por último, chicos, ya para mencionar en este vídeo, es que van a estar regalando estas skins, ¿vale? Completamente gratis. La de Frost de ProLi. La de Back de ProLi. Son skins bastante viejas. Pero bueno, son skins de pago. Ok. La de Caveira de ProLi. Con su amuleto. Y la de Bigin de ProLi. Que están bastante guapas, ¿vale? ¿Cómo conseguirlas? Muy sencillito, ¿vale? Van a ser Twitch Drops. Es decir, que los van a dar por ver streamings. Lo que tendréis que hacer es a partir de hoy. Hoy mismo ya se puede conseguir. De hecho, bueno, este vídeo lo estoy subiendo por la tarde. Pero bueno, si me seguís en Instagram, me he avisado por Instagram. Así que pagadme un follow en Instagram porque este tipo de cosas, la verdad es que las publicito bastante más rápido por Instagram. Lo he mencionado porque ahora mismo se está retransmitiendo en el canal de Rainbow Six por la mañana. Esto lo estoy grabando por la mañana. Y si lo estuvieseis... Bueno, si me siguieseis en Instagram, pues que sepáis que he avisado y podríais haber llegado a recoger este drop, este primer drop. Pero bueno, para que me sigáis. Estas cosas, pues cuando me entero, las subo. También os recuerdo que abajo tenéis... Estamos de descuentos en Ubisoft. Abajo tenéis un link mío que es como mi código de creador, ¿vale? Es un link de creador. Si lo pincháis, os lleva a una web de Ubisoft. Bueno, a la web de Ubisoft. Y ahí, pues, os logueáis y podéis comprar cualquier cosa que a mí me apoyaréis. De esa forma, ¿vale? Lo que gastéis en la web de Ubisoft, pues una parte me llegará a mí. Así que si queréis comprar créditos, el Assassin's Creed Van Hala, el nuevo Watch Dogs, cualquier cosita. Pues la verdad es que me hacéis un favor, ¿vale? Tanto en Play, Xbox como PC. Y nada, para esto lo único que hay que hacer es ir al canal oficial de Twitch de Rainbow Six. También vale el japonés, el francés, el chino. Pero bueno, retransmiten todos lo mismo. Así que con que vayáis a este os vale. Ok, aquí hay un link con todo lo que explica. Pero vamos, básicamente es que se van a poder conseguir estos amuletos. Estos, perdón, estas skins. Cada cuatro horas, como se han dado siempre los drops de momento. Y nada, durante los próximos días, pues si estáis por los streams oficiales, que sepáis que os dan esto. Recordad que el stream oficial lo tenéis que tener puesto de fondo. Podéis estar viendo otro stream. Me podéis estar, por ejemplo, viendo a mí en Twitch y a la vez tener el stream este de fondo. Lo que no podéis tener es varios streams que den drops activados. Y nada, simplemente pues eso. Tenéis el stream por ahí de fondo, lo estáis viendo. Y os irán dando los alfapacks, os pueden tocar esto y no tocan repetidos, ¿vale? Así que nada, sabéis eso. También han puesto una barrita para que sepáis cuánto tiempo lleváis viendo el stream. Y cuánto tiempo os queda para conseguir el alfapack. Que eso ya era hora de que lo pusieran. La verdad que está súper bien. Y poquito más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nos vemos esta noche en stream. Hasta luego.